Hoy me llevo muchas cosas, estoy muy feliz y agradecida de esta oportunidad. Aprendí cómo evitar los temores de la entrevista, cómo crear mi currículo de una manera correcta y hacerlo atractivo. Más en nosotros que somos adolescentes y pensamos que no tiene tanta importancia, pero en sí impacta a los reclutadores en todo. Bueno, para mí la capacitación fue de gran ayuda ya que brindo oportunidades a los jóvenes de hoy en día, que tal vez son detalles para formar currículos, formar partes de la entrevista. Entonces siento que esos detalles son los que lo ayudan ahora a avanzar para poder tener un trabajo.